hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen mi nombre es Lizzy y espero se encuentren muy bien hoy les quiero desear un feliz año nuevo sé que ya estamos en 2024 y quería desearles muchas cosas buenas muchas bendiciones espero todo lo que ustedes deseen se le cumpla y en fin hoy vamos a traer un videito de fragancia que sé que le está gustando mucho en el canal voy a estar hablando hoy de otra fragancia de Mason Margiela de la línea de réplica no estamos hablando de que esa persona replica perfumes ni nada por el estilo simplemente es la línea de él que se llama réplica porque replica momentos de la vida como por ejemplo él tiene uno que se llama Beachwalk tiene otro que se llama By the Fireplace y este que les voy a traer hoy se llama Jazz Club así se presenta la fragancia es bien simple de todas formas por uno de los dos laditos yo los voy a dejar siempre en la cajita como venía el precio que tiene y todo 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 se los voy a dejar siempre las notas en fin vamos a empezar a hablar de este perfume y lo primero que me viene a la mente cuando yo hablo de Jazz Club es que estoy entrando en un club como en un lugar de jazz estamos escuchando música de jazz y sentimos olor a cuero olor a tabaco un olor como más old fashion como le digo yo como más 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 para decirlo más vintage más viejito pero un olor delicioso las notas que tiene esta fragancia que las estuve apuntando son la pimienta rosada tiene neroli tiene limón tiene también ron que es lo que hace que el perfume se siente un poquito más pues más old fashion como más especiado tiene también hojas de tabaco y tiene vainilla es un perfume que no no lo siento dulce para nada siento que es un perfume bastante unisex no llega a ser completamente de quizás de hombre o de mujer pero es bien unisex lo mismo lo puede usar tu esposo que lo puedes usar tú es un perfume que a la vez que te lo echas proyecta muchísimo después va como va más lento después se va sintiendo más la nota de lo que es el ron de lo que es pues el tabaco pero no mucho no es no es como el perfume de Tom Ford el Tom Ford Tobacco Vanille se le siente muchísimo el tabaco este para nada este se le siente muchísimo pues el ron es una mezcla de varias cosas que lo hacen sentir como más masculino perdón pero a la misma vez huele dulcecito porque tiene vainilla es un perfume que yo les recomendaría definitivamente porque es diferente para decirlo así muy diferente a las demás cosas que he olido y siento que tiene un toque masculino ya lo vuelvo y lo repito porque tiene su como un toquecito diferente a mí me encanta para lo que es este clima que no está ni frío ni calor siento que vaya perfecto para otoño lo recomiendo mucho para otoño pero de igual forma si quieres salir en la noche te lo puedes echar sin ningún tipo de problema no es un perfume que yo te aconsejo que compres a ciegas porque no es un perfume que a todas las personas le guste es un perfume que hay hay personas que quizás no le gusta el olor porque es un poquito más tirando al old fashion como más viejito como no sé de otra forma pero sí a mí me encantado es que a mí me encantan todos los perfumes de esta línea yo soy fan de mason margiela del réplica de todos 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 fan 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 me encantan de hecho yo leí uno que se llama lazy morning lazy sunday morning hay uno que se llama bubble bath hay otro que se llama coffee break y eso está delicioso 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 hay uno que se llama auto vibes creo que se llama auto vibes no estoy segura pero todos todos son deliciosos yo tengo tres de ellos si quieres que te hable de los tres en otro videito pues déjamelo en los comentarios y yo con mucha mucha paciencia pues lo hago y te los recomiendo de los que tengo para mí son los mejores de la línea de él pero estoy loca por tener bubble bath me encanta bubble bath porque huele tan rico tan fresco tienen duración es lo que más me gusta de estas fragancias que tienen mucha duración comparados con otras fragancias que he olido de diseñador o que he tenido a veces no tienen la duración que uno espera pero está en específico dura además de eso se te siente en la ropa tu lava la ropa y después de lavarla aún así sientes la fragancia así que yo se las recomiendo con los ojos cerrados si sí les digo que vayan a la tienda la abuela creo que la venden mucho en los sports se fuera en online también la venden creo que es en bloomingdale creo que o en dealers north strong tiendas así casi siempre la tienen yo la amo y la fragancia dice que aquí lo dice la descripción es heavy cocktails and cigars como cocteles y cigarros como estar en un jazz club como ya les expliqué pero me encanta me encanta me encanta se las para mí es un cien por cien yo él me la he echado que ustedes piensen que no miren me echaba hace tanto así el problema es que tengo varias y pues no soy de echarme al amor en la misma fragancia diario pero si la he usado bastante y nada eso es lo que le traigo el día de hoy espero les haya gustado en cualquier comentario siempre cualquier pregunta me lo dejan en los comentarios yo siempre los leo recuerda suscribirte dame un like que eso me ayuda muchísimo porque a la hora de hacer los vídeos ya yo sé lo que más les guste ustedes lo que más me gusta pues hacer a mí también les traigo cositas nuevas este año quiero traerles también blogs quiero pues enseñarles los huesitos de comida restauranticos lugares a donde ustedes quizás puedan ir así que nada déjenme saber lo que les gusta lo que quieren ustedes de lo que hable y pues yo aquí estoy ok feliz día espero la pasen súper bien donde quiera que estén y nos vemos en la próxima